Música Hoy vamos a hablar sobre cáncer de seno, pero sobre generalidades. Es algo muy extenso, no podemos hablar sobre algo muy específico ni vamos a hablar o ahondar en técnicas o alguna cosa, pero nos vamos a centrar en la manera de abordar específicamente un enfoque multidisciplinario, porque es una enfermedad que va en ascenso, la complejidad de la misma lo amerita, es una enfermedad heterogénea, no es estática. Como sabemos, el concepto de cáncer va prácticamente para ir al grano, porque el tiempo apremia. Estamos hablando de una enfermedad en desorden, se multiplican las células de una manera sin control y sus fuertes son una división celular en desorden, muerte celular programada o apoptosis está abolida y también tiene una tendencia a adherirse a otros tejidos. La heterogeneidad, por ejemplo, de esta enfermedad, a veces pensamos que como es un cáncer, un tumor, consideramos que solamente quitándolo y el asunto está resuelto. Es una enfermedad de contexto totalmente genético, genético no es lo mismo que hereditario, eso valga la mencionar, valga la salvedad. Entonces, es una mutación o surge de mutaciones o alguna otra activación anormal de los genes y genera un crecimiento y una mitosis. Estos son los famosos oncogenes, pero la génesis del cáncer no queda nada más ahí, porque pareciera que mientras un tumor está creciendo, sus células normales vecinas están nada más como vecinas y son independientes. Hoy en día se sabe que puede haber, hay una sospecha de señales químicas o que se puede servir incluso del tejido sano. Bueno, en todas las células existen antioncogenes, es decir, guardianes celulares, estos son los que suprimen la actividad de los anteriores. Entonces, en la información genética hay genes que tienden a poder, a la réplica, pero hay unos que regulan. Por ejemplo, hay algunas mutaciones relacionadas con genes reguladores o reparadores del ADN, algunos otros que generan proteínas que pueden interactuar con algunos otros receptores que favorecen la proliferación, como en el caso del ER2-Neu y el crecimiento desordenado, que son factores de crecimiento. La pérdida realmente o inactivación de estos antioncogenes es la que permite la activación de los oncogenes y con ello la aparición del cáncer, específicamente el BRCA1 y el BRCA2, que son los que están involucrados en cáncer hereditario. Luego tenemos, además de este contexto genético, porque para poder entender esto, en el caso del manejo de la enfermedad mamaria, en el caso de la enfermedad mamaria, ha habido seis etapas a través de la historia. Estamos en la sexta etapa. La primera etapa básicamente es relacionada con 1.600 años antes de Cristo, pero veamos algunas características. Las características invasoras de la célula esa cancerosa que se multiplicó producto de esa mutación genética no respeta límites de crecimiento celular. Eso es lo más importante. Tiene menor adherencia entre sí, pero una adherencia y una avidez por otros tejidos. Hay mucho todavía, mucha tela que cortar en esto, pero esta es la determinante. La velocidad de crecimiento es principal, la principal determinante para establecer la respuesta terapéutica y por lo tanto la curabilidad. Este es un ejemplo de cómo una hiperplasia puede llegar o un carcinoma puede evolucionar y romper, porque también tenemos el concepto de los carcinomas in situ, que sólo se quedan arriba y no perforan la membrana basal. Este es el claro concepto de un carcinoma invasivo, infiltrante y para esquematizar un poco cuando el patólogo nos reporta la infiltración linfovascular. Estas contraposiciones de la célula neoplásica es autosuficiente, tiene una replicación ilimitada, es insensible a las señales de anticrecimiento, es fácil que tenga una invasión o que se vaya por embolización y genere metástasis, pero eso también es importantísimo, porque hay formación o neoformación desordenada de vasos sanguíneos. Es la angiogénesis que es ilimitada y luego una evasión de la muerte celular o la apoptosis. Para poder entender realmente la complejidad o las etapas o por qué se maneja de esa manera hoy en día, creo que es importante conocer a través de la historia cómo el cáncer de mama se ha percibido, cómo se ha tratado y cómo se perciben o se suponían sus causas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, estos hallazgos de estos arqueólogos Edwin Smith y George Evers encuentran estos papiros donde data sobre hallazgos de cáncer de seno, como una enfermedad ya maligna. En la época ya de 400, esos 1.600 años antes de Cristo, 460 años antes de Cristo, Hipócrates lo considera como una enfermedad humoral y ahí es donde viene el famoso símbolo del cangrejo, porque así lo ejemplificaba. Había mucho concepto mágico en cuanto a la percepción de la génesis de esta patología y la palabra cáncer viene de este original que quiere decir cangrejo. 200 años antes de Cristo, Galeno ya comienza a establecer que hay unos tumores más peligrosos que otros. Entonces, viene evolucionando de esta manera y ya sugiere un tratamiento médico hasta llegar al año de 1713 y se da cuenta Bernardino Ramazzini de que es frecuente en monjas y que las monjas no tienen hijos y que las monjas pues por consiguiente no han dado lactancia. Y entonces en ese momento ya comienzan a pensar de que es una enfermedad propia de mujeres. ¿Qué está pasando? Sustancias propias de las mujeres y más adelante pues ya se habla de lo que es la extirpación quirúrgica, se hacía antes pero con un pedernal hirviendo, un fuego y aquí viene una de las etapas importantísimas. 1882, el doctor William Halstead establece la famosa teoría del crecimiento del tumor por segmentos y establece el famoso origen propio de un tejido mamario y establece también cómo podría en un momento diseminarse basado en los trabajos de Birchow. Tenemos la primera etapa de la que estaba hablando yo en el Antiguo Egipto, la segunda etapa la helenista, mucha magia, en la tercera etapa le da medio un estancamiento de la cirugía, luego viene el renacimiento, la ilustración con besalio, las disecciones, se conoce la anatomía para poder llegar a lo que mencioné anteriormente y luego esta etapa, la quinta, siglo XIX, Halstead, establece la teoría mecanicista, luego establece la asepsia y al establecer la teoría mecanicista, él no sólo pone esa enfermedad localizada en el seno sino que cómo se va diseminando por escalas hacia la axila, entonces su tratamiento va proporcional a lo que él establece del crecimiento del tumor loco regional y ahora estamos en esta sexta etapa que viene del último tercio del siglo anterior a nuestros días, esta última etapa sobre todo el doctor Bernard Fisher y el doctor Humberto Veronese en el Instituto de Tumores de Milán derriban la teoría mecanicista y establecen la teoría del predeterminismo biológico, esto quiere decir que el cáncer de mama no es estático, el cáncer de mama no es por un tamaño, no es por un volumen, el cáncer de mama es una enfermedad sistémica realmente, esa teoría mecanicista que lógicamente por Birchow, localmente progresiva y que va directamente por los ganglios linfáticos y solamente por ahí se puede ir, entonces basado en la teoría mecanicista establece la mastectomía radical que es resecar el seno con los pectorales y ganglios linfáticos, bastante mórbida pero lo interesante de esto es que hubo mucho éxito en esos tratamientos y mucha curabilidad y excelentes resultados pero con una morbilidad muy alta, hoy en día la tendencia es minimizar la radicalidad y entender más la biología del tumor y lo que hablaba la doctora Fernández, las terapias dirigidas están hoy en día sobre incluso las anteriores. Entonces, la teoría de Bernard Fisher y de Humberto Baronesi del predeterminismo biológico establece que hay un carácter inmunológico en esto, es el concepto inmunológico de tumor huésped, no solamente se trata de cómo la célula va a invadir sino que cómo va a reaccionar los diferentes mecanismos inmunológicos del cuerpo ante probablemente una noxa que vaya a mutar un gen. Los ganglios no son una barrera contra la progresión del tumor, eso es parte de la teoría del predeterminismo biológico, sino son un indicador del comportamiento y de la interacción del huésped tumor, no hay un patrón ordenado de diseminación, es así por ejemplo un carcinoma inflamatorio, no es una masa la que podemos ver sino que a veces todo indurado y el seno está tomado, piel de naranja, las células llegan a los ganglios por embolización y la enfermedad, esto es bien importante para poder entender y poder tratar a un paciente, como decía el doctor Contreras, no tratamos un órgano o un tejido sino que estamos tratando un paciente, la enfermedad es general o sistémica desde su inicio, además independientemente de lo sistémico como concepto general, por ejemplo nosotros escuchamos del término del término in situ, un carcinoma in situ por ejemplo en otros tejidos, entonces decimos todavía no ha evolucionado, pero en mama cuando aparece un in situ es un mundo aparte, ahí hay que utilizar algunas estrategias para ir buscando las características propias del in situ como la escala de bang noise por ejemplo y si un tumor puede ser de 2 centímetros, 2.5 y ser un in situ que puede resolverse con una resección local, pero por ahí podríamos tener un in situ el tamaño de un arroz, pero ser un monstruo con comedonecrosis en sus características histológicas y esto va a meritar una mastectomía seguramente, entonces es la variabilidad que existe en esta enfermedad o esa heterogeneidad. Los factores de riesgo tenemos biológicos, ambientales, reproductivos y propios de estilo de vida, ¿verdad? Bueno, lógicamente va a sexo femenino, envejecimiento, mientras más aumenta la edad el riesgo va aumentando también. Esto es importantísimo, antecedentes personales patológicos y antecedentes de historia familiar, importantísimo. Ahora, uno pensaría que otra vez en esto podríamos dilucidar solamente con esto si alguien tiene o no tiene ese riesgo, es una serie de factores enfermedades, porque los antecedentes personales patológicos es importante porque si alguien tiene una patología mamaria puede ser benigna, entonces no hay ningún problema, pero si esta persona tiene algún antecedente de un familiar o dos familiares en primer grado que tienen cáncer de seno, ya la pone en otro contexto, una menarquia temprana o menopausia tardía por una exposición prolongada durante su vida a estrógenos, hiperplasia ductal atípica, imagen radial, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, la mutación de los genes BRCA1 y 2, la densidad mamaria es otro, mientras una mama muy densa, muy densa, es una mama que aumenta su riesgo. Entonces, imagínense, se conjuntan varios factores de estos. En los reproductivos, pues como decía Ramazzini en monjas, porque son nuligestas o tener el primer embarazo muy tarde, más allá de los 30 años, pero sólo son factores mínimos de riesgo o una terapia de restitución hormonal mayor de cinco años. En cuanto a la ingesta de carbohidratos, grasas y toda obesidad, es porque también pueden aumentar el volumen mamario y ponen a la paciente en mayor riesgo. Aquí hay unas de las muestras, lo que ya mencioné, ¿verdad? El BRCA1 que pueden estar mutados en casi no más heredos familiares, el ATM que es encargado de reparar ADN, ¿verdad? Cuando hay dos copias de estas mutadas, pues entonces eso va a generar una ataxia telangiectásica, pero si hay una copia normal sería un cáncer mamario o un guardián de la apoptosis como la P53 que genera los tumores pertenecientes al IFRAOMEN y dentro de ellos también puede estar menos probable el cáncer de seno. Por supuesto, el PTEN del CODEN de los amartomas y este se une a proteínas como la ER2-Neu y genera unos cánceres totalmente monstruosos. Dentro de esos antecedentes patológicos personales que yo mencionaba, mencionaba esos patológicos propiamente de la mama, por supuesto. Entonces, ¿por qué lesiones no proliferativas? En otras palabras, son benignas, totalmente benignas. Por ejemplo, la necrosis grasa que incluso puede quedar de un golpe, las basquetbolistas pueden tener un golpe y una necrosis grasa, que es un gran simulador en mamografía de un carcinoma, pero no lo es. Una ectasia ductal que son muy frecuentes por los malos manejos de lactancia, ¿verdad? Retira la lactancia del bebé, pero la prolactina sigue trabajando, entonces se congestiona los conductos, se colonizan, estafilococos, bla, bla, bla. Y luego, estos o un solo papiloma. El papiloma como tal es una entidad benigna, pero sí lo consideramos mejor como un precanceroso, porque cuando hay más, el riesgo aumenta mucho y él ya está dentro de las lesiones proliferativas sin atipia, cuando hay varios papilomas, porque aquí hay anomalías celulares. Normalmente, la hiperplasia ductal sin atipia pertenece a estas, ¿no? El fibroadenoma, la adenosis esclerosante, varios papilomas que le llamamos papilomatosis, no tiene nada que ver, hago la salvedad con el virus del papiloma humano, se llama así porque son lesiones papilares por pura hiperplasia dentro del conducto, se ven como una coliflorcita, ¿verdad? Y eso es lo que le dio el nombre de lesión papilar o la cicatriz radial, que es una fibrosis que puede verse en mamografías también y puede confundirnos un poco. Las lesiones proliferativas con atipia, si hablamos de estas, estas que estaba mencionando yo, sin atipias, son benignas, pero ahí están y si representan cuatro veces más o cuatro a siete por ciento más aumentan el riesgo de una paciente que ya tiene un riesgo en sí mismo y las lesiones proliferativas con atipia van a subir a un 12 por ciento y esto fue por algunas pacientes que se les hizo ultrasonido, fueron a cirugía, se sacó la pieza y se dieron cuenta que estaban estas lesiones, pero sobre ese mismo lugar la lesión proliferó y se convirtió en un carcinoma, entonces ese porcentaje es importante. Las proliferativas con atipia están la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobular atípica y el carcinoma lobular in situ. El carcinoma, a pesar de tener esta palabra carcinoma, que lo es, no es un monstruo como el ductal in situ, este se considera un marcador fiel de riesgo, el carcinoma lobular in situ, ¿verdad? Estas pacientes sí son totalmente candidatas para dejarles quimioprevención, que se le llama quimioprevención, pero realmente son hormonoterapia. El 5 a 10 por ciento de los cánceres de mamá son hereditarios, el resto son esporádicos, pero pueden obedecer quizá alguna de esas mutaciones de las cuales estaba hablando anteriormente. Para poder entender cuál es heredo familiar, pues hay estudios genéticos, BRCA1 o 2 son bastante caros, pero también existen modelos matemáticos para meter cada dato en una historia clínica y ver el estado menopáusico de la paciente, si ha sido biopsia alguna vez, por venina que sea la lesión, una o dos biopsias que edad tiene, etcétera, etcétera. Es el modelo de Gale y me arroja un score y ese me va a decir si realmente la paciente tiene un riesgo. Obviamente no es lo mismo que estudiar la genética, pero también hay datos clínicos que sugieren una enfermedad hereditaria, cuando un carcinoma comienza a edad temprana, la bilateralidad también y que haya un pariente de sexo masculino, por supuesto, más en judíos, porque han fijado el gen por temas religiosos, culturales, ellos entre su población, es raro que se casen con alguien de otra nacionalidad o etnia, entonces se ha fijado un gen y es la población mundial que tiene una incidencia más alta de cáncer de mama en hombres. Entonces la enfermedad mamaria es compleja, heterogénea y sistémica. Esto amerita cambios en el tratamiento y la asistencia, por lo mismo es necesario responder a la demanda de esta enfermedad, pero lo más importante, porque no tenemos un escenario como de una absoluta prevención, de un diagnóstico precoz o un cribado oportunista, un tamizaje. La mejor manera de tamizar es, en el caso de una paciente que tiene 40 años o más, una mamografía siempre acompañada de un ultrasonido. Si la paciente es menor de esa edad, un ultrasonido, pero siempre el uno complementa al otro y es la mejor manera de tamizar estas pacientes. Luego es necesario hacer un diagnóstico específico, generar tratamientos individualizados, no generar un estándar para un cáncer de mama, tener muy claro de las adyuvancias de las cuales se dispone, pero sobre todo no jugar al superhéroe y formar parte de un equipo multidisciplinario. Ok, bueno, eso ya lo sabemos que es, son profesionales que van abocados, es decir, orientados a resolver problemas complejos en una misma dirección, tienen el objetivo, un objetivo en común. Y aquí, pues, ni modo, ese enfoque multidisciplinario del cirujano o cirujano-oncólogo, mastólogo, radiología, patología, oncología clínica, radioterapeutas, y es importante el apoyo psicológico también. Alguien dijo por ahí, el médico tiene poco poder curativo. Historia clínica, eso es lo que nos toca a nosotros en ese equipo multidisciplinario. Lo que ya mencioné, ahí tenemos el modelo de Gale, el de Klaus también, que es importante, que involucra estos parámetros, historia vertical, horizontal, el examen físico, las imágenes, la interpretación de imágenes, porque por ahí a veces puede haber discrepancia con el radiólogo, luego el intervencionismo, porque lo mejor es tomar muestras de una masa y tomar muestras pequeñas del centro de la masa sin alterar la biología del tumor ni quitarlo, porque cuando administramos medicamentos antineoplásicos, los mismos necesitan de un tejido oxigenado, de la vascularidad, entonces dejamos un hoyo ahí, entonces cortamos la vascularidad que es necesaria para que sea efectivo el medicamento, primero para que llegue ahí el medicamento, entonces el intervencionismo es importante, el estudio histológico y el estudio genético. La categoría Virraz nos sirve para describir los hallazgos por imagen, asignar una categoría a la paciente para ver qué grado de sospecha tiene, hablar el mismo idioma entre colegas, porque lo que yo pueda decir acá en un informe no es lo mismo en árabe, qué sé yo, ruso, solo quiero mencionar algo aquí que es importante para los doctores porque discernir o discriminar entra en una imagen benigna y una maligna, ¿verdad? sea en mamografía o sea en ultrasonido es esto, los contornos regulares, algo que tiene contornos regulares es benigno, pero no todo, la que más, más se ha acotejado con benignidad a posterior y los resultados de patología es el eje mayor o la dimensión mayor paralela a la piel que está acostadita a la masa pues o elíptica, ese es el más determinante de benignidad en el caso de las lesiones sólidas o las quísticas, cuando hay algo irregular eso ya anda mal, estas son las imágenes típicas de un cáncer y las microcalcificaciones, así se vería lo que acabo de esquematizar anteriormente, imagen sólida, quística, fibroadenoma, el fibroadenoma por lo largo no se quita, se observa, pero si se quita en determinadas condiciones, duele, crece, cambia de forma, antecedentes familiares de cáncer y luego hay una quinta indicación que algunos colegas no le ponen asunto, cancerofobia, yo le puedo estar haciendo el gran favor a esa jovencita para no, o a una señora para no operarla o dejarle una cicatriz, pero ella por dentro está muriendo de fobia y le estoy haciendo más daño que beneficio, es otra indicación, lesiones cancerosas como las que mencioné, el patólogo, me sirve para tipificar el nombre, nombre y apellido, si es benigno, maligno, cuál es el origen histológico y qué grado tiene, basado en escala de Scarblum-Richardson cotejada con Nottingham, el score de Nottingham de 3 a 5 es de bien diferenciado, moderadamente o pobremente diferenciado y luego los estudios inmunohistoquímicos que aquí va a estar la clave para conjuntar con todo lo anterior más la estadificación y generar el tratamiento óptimo, esta es la biología molecular de los tumores, los diferentes marcadores inmunohistoquímicos, la cirugía, las terapias adyuvantes que ya mencionó la doctora sobre las quimioterapias han presentado mejor, siempre se le tuvo miedo al erdo neopositivo pero ahora con la disponibilidad de por ejemplo un trastuzumado responde mucho mejor, inclusive en metastásico la combinación con fármacos de la inmunoterapia y la neoadjuvancia es darlo antes y a veces una biopsia por punción me da todo ese nombre y apellido y todo lo que ya mencioné para ver qué coctel se puede armar adecuadamente para convertirlo inoperable en operable, posibilidad de cirugía conservadora y también la neoadjuvancia es un modelo en vivo para la respuesta al tratamiento y el manejo oportuno de micrometástasis. La estrategia de detección temprana y tratamiento adecuado la finalidad mamografía y ultrasonido con un equipo multidisciplinario. El psicólogo es importante, somos muy científicos muchas veces y no nos recordamos de la paciente, nos olvidamos de ella, muy científicos y poco humanos, entonces mucha sabiduría, mucha ciencia y poca empatía a veces con el paciente parar ese tipo de noticias, ¿verdad? El bisturí no cura el cáncer, conclusión, el cáncer de mama es sistémico, conocer la biología es importantísimo, cirugía sola no sirve, cirugía es un pilar importante, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, solo quería concluir con esto porque a veces somos muy científicos si nos la llevamos de sabios, quien añade ciencia añade dolor. Muchas gracias.